Se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo. ¿A qué crees que se deba este lamentable suceso y cómo debemos actuar para erradicarlo? Escuchar esta cifra de mujeres asesinadas de manera indiscriminada en nuestro país me lleva a pensar que vivimos en una sociedad donde la escasez de valores y la desintegración familiar son causas para formar un feminicida. El cual no fue educado con amor, comprensión y valores que solo la familia te puede dar. Es por esto que digo basta. Es hora de educar y salvar vidas. Es tiempo de crear hijos, que sepan respetar a la mujer y tratarla como semejante y formar mujeres fuertes y autónomas. Es tiempo de desnaturalizar el miedo. Es hora de pensar que lo que sucede afuera no es tan lejano, que las mujeres que son asesinadas podrían ser nuestra madre, hermana, hijas o amigas que tienen una identidad que no debe ser destruida. Ángeles, Elena, Lucía, María y muchas más. No solo son hombres, ni tampoco las únicas víctimas de feminicidio. Es tiempo de tomarnos de la mano como sociedad y gritar ¡Ni una menos! ¡Gracias!